Si me escuchas, me mando las manos, si me escuchas, lucero, si me escuchas, me mando las manos, si me escuchas, lucero, en este momento, te pido que te tomes de la mano, en compañía de tus padrinos y de la mano, entre los cinco, cerramos nuestros ojos, y tenimos nuestro deseo de esta noche. Cerramos los ojitos, lucero, y te pido que te deseo de esta noche. Que linda esta mañana, que ven, que ayudarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila, en el bautismo, cantaron los ruidos, señores. Ya viene amaneciendo, ya la noche, el día nos dio. Levantaste de mañana, mirarte y armar misión. Y los aplausos, que les escuchen. ¡Aplausos, señor Buenavisero! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Gracias! ¡Fantasía! ¡Gracias! ¡Que salve desistil! ¡De fallan en los defensores! ¡Gracias! ¡Y en las musicalitas que nos suben! ¡Bien! 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 ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Ritmo! ¡Salvaje! ¡Los y caballeros! ¡Seguimos cuidándonos hablando! ¡A ritmo de corazón que acceden esta noche! ¡Los y caballeros! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Sigo! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor, amigos! Vamos a pasar la última en esa noche Allá por todos los ingenieros y por todos los sitios Que estamos nosotros con parte de la cumbia del indio, dice Y ahora voy a abrir el truco, tremendísimo ser venido Escucha esta palabra ¡A la luzita! Ahí está, en la sala de suerte, tremendísimo Mali Y esta casera dice Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Eso es! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, compadre! ¡Las agasta con Chica de los hombres! ¡Chicas del Jero! ¡Gracias, compadre! usamos en el ק vamos a bailar 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 y vamos primero que dice ¡Gracias! 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 Sube, a la cumbre de Guayao, y de todas las guayabas de la calabas madura. Sube, 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 a la cumbre de Guayao, y de todas las guayabas de la calabas madura. La guayabita de los tres originales Toma tu guayabita, toma la desmadura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Toma tu guayabita, toma la desmadura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas de la cara más madura Sube, sube, sube a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas de la cara más madura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Música Música ¡Gracias! 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 ¡Eso escito! Antonio Fijas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Eso es la misa del tío González! ¡Rózalo, rózalo! ¡Y el palacio de aquí se pongamos! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de la pared! ¡Sáquenlo de la pared! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Y poncho la tradición! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ayer! ¡Bravo, bravo! ¡Ayer, hermosísima marca! ¡Aforzemos su tradición! ¡Rosari tiene la chica de la roja de Tumona Estelago! ¡La roja de Cacardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!